El titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, Guadalupe Torres Sánchez, informó que tanto salidas como entradas carreteras a San Luis Potosí contarán con arcos de seguridad. Esto luego de ser cuestionado sobre la compra de cámaras de videovigilancia que estarían conectadas al C5 y 2 para abonar a disminuir la delincuencia. Bueno, decirte que una parte de ellos está reparando, pero además también nosotros viene contemplado una inversión en ese sentido, en cámaras y en arcos carreteros que son súper importantes. El funcionario explicó que con esas herramientas tecnológicas se podrán adquirir datos específicos de aquellos vehículos que pudieran destinarse a la comisión de delitos. Todas las entradas y salidas de San Luis Potosí para el año que entra van a contar con arcos carreteros que identifican temas como el número de matrícula de cualquier vehículo que entre o salga del país, del Estado, perdón. Según se menciona, se comprará en un inicio una decena de arcos de seguridad para cubrir ciertos puntos que conecten con carreteras federales. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.